Lo más importante me parece que son coches de industria nacional. Es una planta que se encuentra en la ciudad de Chascomud, donde hemos adquirido 20 duplas para la línea Belgrano Norte. Esta es la primera de las duplas. Empiezan a transitar sobre la vía del ferrocarril Belgrano Norte a partir de abril. Se van a ir incorporando una por mes. Tienen capacidad para 240 pasajeros. El 80% del material que conforma la fabricación de la dupla es nacional. Después tiene algunos componentes que son importados, como son por ejemplo todo lo que es frenos, que son norbrensen, son alemanes. Son formaciones que tienen aire acondicionado. Tienen un sistema neumático de suspensión, lo que hace mucho más placentero el viaje. Tienen cierre de puertas inteligentes. Es decir, el tren no arranca hasta que las puertas no estén cerradas. Tienen cámaras en cada uno de los coches. Así que la verdad que estamos muy contentos porque es un paso adelante en la recuperación de la industria nacional y para la puesta en valor de una línea muy importante como es la Belgrano Norte. La Presidenta nos había pedido un proceso de renovación total de las líneas. Algunas líneas, como ustedes saben, tuvimos que importar por la calidad del material rodante porque es material rodante eléctrico, porque la capacidad y el volumen de la industria nacional todavía no está preparada. Tuvimos que comprar en el exterior. En este caso ya estamos poniendo en marcha hace un tiempo la industria nacional y esta es una prueba de eso. Por ahora la idea es un servicio diferencial que una Bulón con Retiro. Y después vamos a ir haciendo estaciones intermedias, como lo van a hacer la Ciudad Universitaria y Aristóbulo del Valle. Es decir, la idea es que empecemos desde Bulón hacia Retiro. Y después vamos a ir incorporando Aristóbulo y Ciudad Universitaria. ¡Gracias!